M.B. 2018 W.C.R. Soy Hindo y nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar Soy quien soy, hoy nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar Yo soy solamente un poeta realista, yo soy solamente el que la rima conquista El bueno, el malo, no lo sé, les dejo pista Sigo firme con mis perros, no me creo artista en mi cuaderno Sigo redactando lo que siento, la puta sociedad está rodeada de insectos Tanta hipocresía, en verdad que lo he notado Hasta mi pinche sombra me ha abandonado Ya no sé qué hacer, sigo escribiendo poemas Fumándome un tabaco bajo la luna llena Canto lo que quiero sin importarme la gente Como lo dije en una rola que sigue vigente Estoy fusionado con el papel y la tinta Yo canto lo que quiero y no me creo artista Soy, hoy nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar Soy, soy quien soy, hoy nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar Tranquilo estoy en la cama de mi habitación Mi mente crea el proyecto de una nueva canción Mi boca tira letras con mucha entonación Y yo miro todo lo que pasa a mi alrededor Yo canto y compongo, pura realidad WCR, nadie nos va a callar Yo no le tiro a nadie, yo solo escribo historias Grabarlas para el puto día en que pierda la memoria Mis amigos, entre comillas aquí estaban Cada vez más problemas, con el tiempo se alejaban Maldito malestar emocional, me siento atrapado Quiero gritar, quiero escapar No se a donde ir, no se a donde huir Hundido entre rimas, navegando así Yo soy capitán, yo no estoy solo Saludos perros, pudo a pa solo Soy quien soy, y nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar No sé quién soy, y nadie me puede cambiar Cada paso que doy, si caigo me vuelvo a parar La, 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 la